Y esta es una noticia de última hora, se acaba de confirmar que Kimberly Guilfoy, la novia de Donald Trump Jr., dio positivo al COVID-19, le hicieron la prueba justo antes de viajar a este evento en Dakota del Sur del que le platicamos, finalmente no acudió el hijo del presidente, Donald Trump Jr., también se realizó la prueba, pero él dio negativo.